Venegas reconoció que no es fácil cubrir las dotaciones, porque todos, dijo, queremos pasar con la familia, pero la salud no tiene tiempos. Hemos tomado los recaudos, ayer estuvimos conversando con el directorio de ACE, estuvimos conversando con la directora, este es un tema que hay un dispositivo que permite, pero no solamente las guardias, yo diría que en todo el sistema hay que tomar las medidas respectivas. ¿Por qué? Porque se agudizan algunas patologías o formas de comportamiento, sobre todo traumáticas, o el manejo de los juegos artificiales, tengamos cuidado con eso, y también el tema de, este, el manejo de, no maneje si toma alcohol. Licencias por enfermedad, pedidas entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, según últimas noticias, llenan uno de los pizarrones enteros del servicio 105, donde se registran todos los funcionarios que están enfermos. No tengo las cifras, no le podría decir si se toma mayor licencia. Sí admitió que es común que se pida la licencia anual para estas fechas, pero para trabajar en otro lugar mejor remunerado. El multiempleo es un factor que muchas veces está jugando dentro de la salud. Se toma una licencia en una de las instituciones y se va a otra, donde probablemente la remuneración en esa noche es mucho mejor que la otra. Bueno, este es un tema de gestión, de comportamiento del sistema, y hay que trabajar mucho, mucho en adelante, porque sí, no decimos nosotros que no tenemos problema con el recurso humano, sí lo tenemos, pero bueno, hay que planificar mucho más.